Un grupo de artistas y algunos vienen de, por ejemplo, cuando habéis hablado de Oeiras, yo me he acordado de una gran mujer, de una gran amiga y una iniciadora del Museo Portugal, Elena Vazda Silva, que es una persona que está en la memoria de todos lados. Yo, en fin, me emociono cuando hablo de ella, ¿no? Sí. Esto, y un alemán, Werner Schmitt, que fue el director del Conservatorio de Berna en Suiza y que ha sido el alma que ha interpretado y ha dado contenido al proyecto que hoy nos reúne, es decir, al proyecto Muse, al proyecto que lleva artistas a las escuelas para, bueno, sobre todo dirigirse a las niñas y niños que la educación tradicional les enseña a ser personas pasivas y darles precisamente esa capacidad de convertirse en ciudadanas, ciudadanos responsables y en personas creativas. Y en ese juego estamos. Y ya, como es la hora, lo tenemos acá. No, no, es que nos faltan dos personas que son dos. Bueno, yo aprovecho y hago un... Sí, bueno. Sí, porque además son jóvenes, yo puedo aguantar más, o sea... No hay problema, podemos alterar el... No, puedo aguantar más no por la edad, solo, sino porque yo he ido, he estado nadando en la piscina, eso lo aconsejo hacer deporte, me ayuda, y he tomado chocolate. Entonces, eso sí, bueno, sí, no, 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 no. Después de nada. No, yo solo quiero decir una cosa que se la dedico a Anabel, porque yo fui el que le lanzó la madeja a Anabel. La fundación, hemos ido creando en todas, porque yo presidio de la Fundación Internacional, después del fallecimiento de Yehudi, esto, hemos ido creando, pues, fundaciones y asociaciones, la portuguesa es de las primeras, la alemana también, la suiza es fundamental, bueno, esto, y hemos ido tejiendo, y hemos ido trabajando durante todo este periodo. En España, Yehudi, que quería mucho a España y al mundo ibérico, consiguió lanzarle la madeja a Jerónimo Saavedra, que fue ministro de Educación, una personalidad, en fin, no voy a contar la historia de todos, pero Jerónimo Saavedra, yo ya no eres presidente, ya no estaba en el gobierno, pero Jerónimo era amigo y compañero de fatigas de toda la vida, y, bueno, un canario, esto, también melómano, elegante y culto, esto, yo le presenté a Yehudi y fuimos capaces de que se decidiera la creación de la Fundación Española en dos semanas de Navidad, o sea, es el poder, el poder del arte y de la imaginación. El sueño. Bien, y tuvimos, bueno, fuimos construyendo la Fundación, y yo por un proceso de selección, ¿verdad? Fue en la Autónoma, yo cuando te conocí fue, bueno, teníamos otra vida antes, pero en la Autónoma fue donde me entrevistaste. Bueno, entonces tuvimos relaciones prematrimoniales hasta que conseguimos el reconocimiento de la Fundación Antenotario y la Fundación ha cumplido 25 años. Y yo creo que este acto abre también de manera creativa el 25, no el 25, la mayoría de edad, ¿no? En fin, aunque yo creo que ya estamos un poco maduritos en algunos esto. Esto, vamos a tener otra sesión, me parece, a final de noviembre, pero en vez de hacer un magno acontecimiento, porque además la Fundación es una ONG ennoblecida. Yehudi, no os digo, cuando falleció, pues era un hombre que había luchado por todas las causas, pero desde luego lo que dejó, pues, que fueron básicamente los violines, que los descendientes, pues lógicamente le dieron mejor destino, ¿no? Pero en fin, esto, los actos van a ser, vamos a hacer uno que no lo organizamos nosotros, nosotros lo hacemos en, nos incorporamos a un acto que se inaugura, que se va a hacer en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, en día 7 de... El 6, el 6 de noviembre, que es el acto del centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles. Victoria de los Ángeles, que era la hija del VEDEL de la Universidad Central de Barcelona. Su padre migró desde Cuenjirola, y era el VEDEL de la Universidad Central. Y el catedrático de música escuchó, pues, estaría, yo sé si, o siendo, o arreglando la casa, y dijo, ¿quién está cantando? Y ahí empezó la historia de Victoria de los Ángeles. Que, yo diría que, a nivel europeo, universal, es la soprano, o está entre las sopranos más importantes del siglo XX. Más apreciada, como suele ocurrir, fuera que en casa. Pero sí, eso ya forma parte también de las tradiciones. Y nosotros nos hemos incorporado y estamos participando con un ballet que conocéis, los que habéis trabajado con la fundación, que es el ballet del conservatorio de Botijo, que lo ha creado y lo dirige Pedro Cruz, que no sé si va a venir hoy. No. No puede. Bueno, están ensayando, los niños de emocionante están. Bien. Entonces... Llevan desde la flor ensayando. Sí, pero no es un ballet como los demás. Es un ballet en el que el primo valerino es sordo-mudo. Su pareja es una joven que no es autista. No, pero son todos los niños que vienen de colentos específicos. Sí, y luego, he visto antes que se hablaba de discapacitados. Yo que fui diputado constituyente, hubiera votado que no son discapacitados, son personas con distinta capacidad. Y me parece que es una gran enmienda que se ha aprobado, me parece que este año, a la Constitución española. Son personas, incluso, yo diría que tienen más capacidades que otras que presumen mucho. Y Victoria de los Ángeles tuvo un hijo, con síntomas de daño, ¿no? Sí. Y Arabel me comentaba el otro día una cosa que a mí me emocionó mucho, porque Victoria de los Ángeles llamó a su hijo, es mi lucero. Y la artista de Melilla ha hablado de la oscuridad. La vida es un claro oscuro. Y eso lo basta con ver, pues, esto, a Velázquez, a Rivera, a Caravaggio, para comprenderla. Y yo lo digo por experiencia propia, todos la tenemos. Bueno, pues, yo creo que es un gran homenaje a una gran artista, a una artista con una dimensión mundial. Y nuestra aportación, nosotros no podemos patrocinar con dinero, ni presumir. Nosotros lo que aportamos es este grupo de Extremadura, creativo, ¿verdad? Y que van a conocer, yo creo que la primera vez que van a actuar y a viajar a Cataluña, e incluso algunos a ver el mar. Bueno, esto es un acto que se va a hacer el 6 de noviembre, y en diciembre vamos a hacer el 11 de diciembre, en CaixaForum, en Madrid, en el auditorio, vamos a hacer el acto que si quieres incluso tú puedes detallarlo un poco más. Sí, es todo lo de los actos de los 25 años, y es donde vamos a presentar los vídeos que nos habéis mandado de cortos para no cortar los derechos. Que dicho esto, como se han apuntado, y tenemos más de 160 cortos, el proceso de selección va a ser muy complicado. Entonces, ahí se proyectarán los 5 o 6 finalistas, y también habrá algunos trabajos performativos de chavales que lo que plantean es qué cosas debemos de trabajar para un mundo diferente. Bueno, y luego ya acabamos en Extremadura, que es en enero en Bajor. Bajor, que es un momento para ir a Extremadura, porque además el invierno no es tan intenso como aquí. Pero en fin, esto hemos cumplido 25 años, y yo creo que es el mejor regalo que le podemos hacer a Anabel, aparte, si quieres, yo no, ya, bueno, tú ya tienes ovillo. Ya tengo, ya tengo de ir. Tienes ovillo, entonces, a seguir tejiendo. Gracias. Es que yo estoy en la fundación por mi profesora de literatura. Y mi profesora de literatura se casó con Antonio Albarrán, que era muy buen amigo de Enrique. Y yo, antes de estas aventuras, yo estuve en la boda de ellos, y fue donde tú estabas. Yo también. Claro, es decir, que nosotros tenemos por eso esa vida previa y luego de compartir muchas aventuras. Bueno, seguimos entonces, como formalmente, por la inauguración. Pues yo creo que, Juan Carlos, que tienes que pasar a la mesa para hacer un poco, por lo menos tener la foto de... Y luego hacemos el cierre con la universidad. Hacemos el cambio. Sí, pero faltaba alguien, ¿no? Sí, ahora hacemos el cierre, porque no hemos terminado todavía con la red. Por eso, por eso. Por eso, por eso. Bueno, buenos días. Yo soy Juan Carlos Pérez, consejero técnico en la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Para mí siempre es un placer venir a estos encuentros. Me voy a alargar mucho, porque como luego se graban, pues todos siempre desaparecemos a pronto. Y cada uno de ellos, que hay una inauguración. Y más después de... Se pasan al ministerio. Sí, sí. Y más después de hablar Enrique. Pero bueno, al hablar de los 25 años, yo llevo cinco años coordinando el ministerio, el programa MUSE, ahora que nos meto un poquito esa relación con la Fundación de Escud y Menújim. Pero el ministerio hizo un convenio, o empezó el programa MUSE, antes de la Fundación Española, se venía con la Fundación Internacional, pero en el año 96 empezó a implementar el programa MUSE a nivel nacional. Con la transferencia de las comunidades autónomas, ya cada comunidad autónoma, ciudad, municipio, etcétera, que venía con la fundación, pero desde el ministerio se sigue impulsando a través de un convenio de colaboración el programa ECEP de Melilla. ECEP de Melilla, y ECEP de la Avenida, ya han llegado. Y es un placer, cuando a mí me ha tocado ir a las dos ciudades autónomas, hace poco han estado los directores provinciales en Madrid, esta semana he estado con ellos, pues el arraigo que tiene ya el programa en los centros de ECEP de Melilla. Y también para mantener el carácter estatal, nacional, pues también en ese convenio de colaboración anual con la fundación, pues incluyen estos encuentros de formación. Y hago paréntesis, recuerdo, siempre a la vez os envía un enlace para que os registréis, para que luego se acredite la crédito de formación del INTEF, que siempre lo dejo una semana abierto, porque luego siempre con las prisas de venir, y tal, a algunos se os olvida, pero pues una semana, luego podéis, una semana que viene, si alguien no es inscrito, pues se puede incluirlo. Y bueno, para acelerar, simplemente, bueno, también tengo una relación con Anabel Previa, lo dije también con José, es museo como arte transformador en las escuelas, yo lo tengo también del ámbito, su docente, entonces está en el ministerio, del ámbito de la docencia, de la intervención social, de la animación, cuando os decía, la animación es dar vida, la animación social-cultural, en aquella época, pues este programa museo, el arte, dando vida y transformación en los centros. Esta semana ha estado en el Consejo de Europa, la ECRI, que es la organización del Consejo de Europa, de racismo y la xenofobia, para evaluar las políticas de los distintos estados, contra el racismo y la xenofobia y la intolerancia, y se hacen entrevistas a distintas temáticas, en una toca estar con una gente del ministerio, en esas reuniones, y se hablaba también en el programa Museo, había uno que era de educación inclusiva, una mesa específica, que nos preguntaba, de educación inclusiva, otra sobre colación gitana, alumnar inmigrante, universidad, bueno, la importancia de este tipo de programas, para crear espacios de encuentro, crear convivencia, crear interculturalidad, generar inclusión y ciudadanía. Y bueno, pues de ahí, que lo paséis fenomenal, yo estaré con nosotros a largo del día, y algunos ya nos vamos conociendo también de otros años, y aprovechemos el encuentro. Muy bien, muchísimas gracias. Pues pasamos a Mónica. Muy bien, pues aparte de artista y docente, soy también delegada de la Rectora para Equidad Social, todo nombre, de la Universidad Autónoma de Madrid, y estoy también para daros la bienvenida, aparte para disfrutar un poquito del día de hoy, para daros la bienvenida, a esta casa, que también es nuestra casa. y bueno, muy contenta, ¿no? Estamos aquí, con una conexión muy grande con la Fundación, renovando convenio para añadir muchas más cosas que vamos a hacer junto con la Universidad, cosa que me hace especialmente feliz, y que creo que va a traernos muchas cosas positivas. y os voy a leer un cuento. Un cuento de cortar. Y ahora os cuento por qué. Posibilidades de la abstracción. Trabajo desde hace años en la UNESCO y otros organismos internacionales, pese a lo cual conservo algún sentido del humor y especialmente una notable capacidad de abstracción. Es decir, que si no me gusta un tipo, lo borro del mapa con solo decirlo. Y mientras él habla, y habla, yo me paso a Melville y el pobre cree que lo estoy escuchando. De la misma manera, si me gusta una chica, puedas traerle la ropa apenas entra en mi campo visual. Y mientras me habla de lo fría que está la mañana, yo me paso largos minutos admirándole el ombliguito. A veces es casi malsana esta facilidad que tengo. El lunes pasado fueron las orejas. A la hora de entrada, era extraordinario el número de orejas que se desplazaban en la galería de entrada. En mi oficina encontré seis orejas. En la cantina, a mediodía, había más de 500. Simétricamente ordenadas en dobles filas. Era divertido ver, de cuando en cuando, dos orejas que remontaban, salían de la fila y se alejaban. Parecían alas. El martes elegí algo que creía menos frecuente. Los relojes de pulsera. Me engañé, porque a la hora del almuerzo pude ver cerca de 200 que sobrevolaban las mesas con un movimiento hacia atrás y hacia adelante, que recordaba particularmente la acción de seccionar un bife. El miércoles preferí, con cierto embarazo, algo más fundamental y elegí los botones. ¡Oh, espectáculo! El aire de la galería lleno de cardúmenes de ojos opacos que se desplazaban horizontalmente, mientras a los lados de cada pequeño batallón horizontal se balanceaban pendularmente dos, tres o cuatro botones. En el ascensor la saturación era indescribible. Centenares de botones inmóviles, o moviéndose apenas en un asombroso cubo cristalográfico. Recuerdo especialmente una ventana, era por la tarde, contra el cielo azul. Ocho botones rojos dibujaban una delicada vertical, y aquí y allá se movían suavemente unos pequeños discos nacarados y secretos. Esa mujer debía ser tan hermosa. El miércoles era de ceniza, día en que los procesos digestivos me parecieron ilustración adecuada a la circunstancia, por lo cual a las nueve y media fui mohino espectador de la llegada de centenares de bolsas llenas de una papilla grisácea, resultante de la mezcla de cornflakes, café con leche y media lunas. En la cantina vi como una naranja se dividía en prolijos gajos que en un momento dado perdían su forma y bajaban uno tras otro hasta formar a cierta altura un depósito blanquecino. En ese estado de naranja recorrió el pasillo bajo cuatro pisos y luego de entrar en una oficina fue a movilizarse en un punto situado entre los dos brazos de un sillón. Algo más lejos se veía en análogo reposo un cuarto de litro de té cargado. Como curioso paréntesis, mi paquitada extracción suele ejercerse arbitrariamente, podía haber además una bocanada de humo que se entubaba verticalmente, se dividía en dos traslúcidas vejigas, subía otra vez por el tubo y luego de una graciosa voluntad, voluta se dispersaba en barro por resultados. Más tarde, yo estaba en otra oficina, encontré un pretexto para volver a visitar la naranja, el té y el humo. Pero el humo había desaparecido. Y en vez de la naranja y el té, había dos desagradables tubos retorcidos. Hasta la extracción tiene su lado penoso. Saludé a los tubos y le volví a mi despacho. Mi secretaria lloraba, leyendo el decreto por el cual me dejaban cesante. Para consolarme, decidí a extraer sus lágrimas y por un rato me deleité con esas diminutas fuentes cristalinas que nacían en el aire y se aplastaban en los bibliorratos. El secante y el boletín oficial. La vida está llena de hermosuras así. Pues mira, me he venido hoy con el cuento, he pensado en leros este, porque el otro día estaba en un club de lectura y fue interesante como, pues un poco la explicación que se daba a este cuento, todo el mundo como unánimemente decía que era un manifiesto artístico. Porque aquí Cortázar lo que nos está diciendo es que nos fijemos en los detalles, que la vida, pues que tiene esta maravilla de fijarnos como en todos los detalles y eso es parte del arte. Todo el mundo empezaba la frase como, yo no soy artista, pero... Entonces yo llevo un momento en que me tocó hablar y dije, pues yo soy artista y la verdad es que, pues puede ser un manifiesto artístico. Está muy bien porque al final cada cuento lo puedes interpretar de una manera diferente y depende de cada persona, ¿no? Pero a mí me llevaba a la necesidad o a lo que también me aporta el arte. Desde pequeña, y seguro que os pasa también, el arte ha sido como esa herramienta para imaginar como otras realidades, aparte que otros futuros posibles, pero también como en el momento de otras realidades, ¿no? De poder salir de esa realidad que es tan dura, eso ha salido ya también por aquí, ¿no? De todos los momentos que estamos viviendo y de poder imaginar y de generar, pues esas otras posibilidades. Entonces yo me quería venir un poco hoy con ese mensaje, ¿no? Creo que, lo digo siempre, me encanta venir a estas aperturas, me encantan, ya me lo pido yo, siempre van a venir. Y creo que soy semillas. Siempre lo digo y me reitero, pero como todo el mundo ya me conoce, pues bueno. Somos semillas al final, ¿no? Entonces todo lo que vivís aquí estos días, al final es... Yo me gusta imaginarlo así, ¿no? Lleguéis a otro lugar y veis, y aquí vienen como que de repente, ¿no? Yo he venido porque en mi centro me lo han contado, o es que una compañera estuvo, ¿no? Entonces al final es esta parte maravillosa de que todo lo que aprendemos, pues sirve como para generar toda esa emoción y esta ilusión a través del arte en los lugares donde venís. Así que nada, pues eso, que daros la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y... ¡Tengo que hecho! Le paso la palabra a José Chulina Zaporchi va a venir el alcalde de Miraflores, que siempre también nos saluda y como vecino, creo que te ha... Bueno, pues como vecino, que durante Luis no ha podido venir, vendrá a todos los encuentros, pero sí, dale a venir a la cristalera, que ya está en Miraflores. Miraflores es un pueblo con mucha tradición cultural, donde vivió Vicente Alexandre y donde vinieron muchos poetas a su casa. Y entonces, bueno, quiero reiterar que para mí es una enorme satisfacción participar en estos encuentros, felicitaros y desearos a todos un encuentro muy próspero. ¡Gracias! ¡Gracias!